De vuelta al dolor, de vuelta a lo clásico Escurriendo los zapatos llenos de pintura Me trago las peleas sin la ropa y aparece una pintura No me deja descansar, me pierde por su ruta Le llamo puta porque en el teléfono no contesta No todos tenemos la justicia, la culpa, la empatía La casa desordenada pero la taza fría No tengo apetito, la calle me sabe rica No hay ratón que al chillar no vea nada Y hundido como siempre pero no en sus piernas Sin problemas, cada amor un dilema Estaba aburrido y tuve que meter la pata Ahora ya no sé cómo sacarla Ni Dios, ni el dinero, ni la fama Los malos actos también dan la plata El bueno no le aplauden pero no es pa' que lo hagan Hay dinero en el suelo hasta que llega un hombre y se hace rata Hasta que lo multiplican por pan en la casa Maliciosos que encierran a ladrones con traje de gala Y yo con ganas de verte a la cara De sacarme de la mente lo detrás de su braga Tan perdido como una cabra Tan patético como el que engaña Cayó las cosas que me atrapan Destruido pero de dura carcasa Ella mintiendo pero yo disfrutando como fruta afrodisíaca El vicio te destruye pero te deja a la orilla Hay hombres fabricados de falacias y de arcilla Otros que no fabrican pero llenan las tarimas Perros de casa con miedo al desorden de su vida Hombros donde llorar pero utilizo las planillas Pastillas pa' dormir pero prefiero verla en mis pesadillas Días con menos horas pero con estorbo en las bolsillas Navajas de afeitar que cortan más que ella de rodillas Recuerdos como olores en alcantarilla Actores en escuelas y en patrullas Putos actores Los odio Fuck man No, no